mis grandes predecesores partida número 14 celebrada entre steinitz y paulsen en la ciudad de baden baden en el año 1870 y que comenzó con los siguientes movimientos e4 e5 caballo c3 caballo c6 f4 una de las ideas precisamente de la vienesa caballo c3 para realizar el gambito de rey de esta manera las negras continuaron con e por f4 d4 movimiento que en el libro ponen de valor dudoso veamos que nos comenta aquí el stockfish 16 que plantea que en lugar del avance d4 el desarrollo caballo f3 es preferible aunque las negras mantienen cierta ligera ventaja con el avance g5 pero continuemos con la línea d4 de la partida que como pueden ver la ventaja de las negras es más amplia que con caballo f3 lo pueden ver perfectamente en la barrita de análisis luego de d4 el blanco jugó dama h4 jaque y rey e2 semejante audacia por parte del rey es una tontería en el ajedrez moderno comenta kasparov en el libro la idea de esta audaz táctica fue evocada por una partida con jampe en viena en 1859 y que fue como sigue después de los movimientos e4 e5 caballo c3 en dicha partida las negras continuaron con caballo f6 a lo que siguió f4 d5 e por d5 caballo por d5 f por e5 caballo por c3 b por c3 dama h4 jaque rey e2 alfil g4 jaque caballo f3 caballo c6 d4 y después del enroque largo las negras mantienen una gran ventaja esa es una de las ideas o que se presentó en la partida de steini y jampe como lo había dicho en viena en 1852 pero continuemos entonces con la partida de steini donde juega rey e2 en alguna bibliografía en algún momento dado leí que steini planteaba que la ubicación o la pérdida del enroque por parte de las blancas estaba plenamente compensada por los peones que se encuentran en el centro del tablero criterios de esa época continuemos con la los comentarios de kasparov después del enroque en esta posición kasparov menciona con razón que con ventaja para las negras según steini es lo que escribe kasparov en el libro dado que rey interfiere con el desarrollo de sus propias piezas parecería que las negras deberían obtener automáticamente una buena partida sin embargo steini pensaba que en la posición dada los factores a largo plazo eran más importante que los inconvenientes temporales el plan de las blancas es hacer retroceder a la dama con ganancia de tiempo y preparar un ataque bajo la cobertura de su fuerte centro de peones al mismo tiempo que dificulta en el desarrollo armonioso de las negras de hecho los contemporáneos del primer campeón del mundo no fueron capaces de encontrar una receta contra su revolucionaria estrategia de acumular pequeñas ventajas y sólo mucho más tarde se pusieron en duda esta tarde cuando en 1883 morphe fue informado de que steini estaba en nueva orleans se dice que respondió lo sé su táctica es mala el gran recluso ajedrecista no se dejó engañar por su intuición pero para revelar la vulnerabilidad de rey en el centro y refutar la táctica era precisamente el genio de morphe lo que faltaba tal vez en esto había algún sentido histórico del ajedrez el pionero elemental se había ido dando paso al filósofo había llegado el momento de formular nuevos principios recordemos que en esa época steini de steini de esta partida el texto comentario que hemos leído morphe estaba recluido por eso en un momento del comentario se dice que estaba era un recluso es que estaba alejado del ajedrez no quería saber absolutamente nada de eso así que leído estos comentarios continuemos entonces con la partida de steini con blanca que tras dama h4 jugó rey e2 el gran campeón steini continuamos con varias posibilidades que existen en esta posición en la partida se jugó d6 pero veamos algunas continuaciones d6 considera casparov que es lo más sólido que es lo más sólido veamos algunas continuaciones dama h5 jaque en algunos momentos me estoy guiando por stock fit 16 pondré algunas variantes concretas de este programa para complementar los análisis que había realizado casparov con todo el respeto de su libro y comentarios pero recordemos que se hicieron con programas diferentes pero hay que respetar siempre los comentarios del gran casparov dama h5 caballo f3 lo que este caballo f3 comentó casparov que apareció en varias partidas de steini después de caballo f3 g5 y caballo d5 donde le pone signo de admiración casparov no sabemos qué evaluación le da la máquina le da como algo mejor para las negras continuemos con otra alternativa que es la línea b6 evidentemente con la idea de desarrollar el alfil por la casilla a6 caballo b5 es la jugada que ofrece se ofrece en este comentario según chigorín en este momento en lugar de caballo b5 comenta que dama d2 es una jugada buena y a la jugada alfil a6 jaque rey d1 alfil por f1 caballo f3 dama h5 y torre f1 era una línea mejor pero como podemos observar es ligeramente mejor para las negras esta línea así como también caballo f6 a lo que como podemos ver es muy poco lo que ofrece esta posición a las blancas pero mucho mejor que igualdad caballo f3 dama g4 d5 caballo e5 h3 dama h5 alfil por f4 caballo por f3 g por f3 d6 rey d2 dama h4 y alfil e3 con ventaja para las blancas en una partidas en una partidas en una partida entre chigorín y steini en la habana en 1892 la partida número 21 continuando con otra línea d5 que la dan donde plantea casparov el contrajuego central d5 es respondido con la jugada d5 es respondido con la jugada e por d5 que conduce a complicaciones salvajes por ejemplo aquí tenemos varias alternativas una de ellas es dama e7 jaque rey f2 dama h4 jaque g3 f por g3 y rey g2 con iguales posibilidades con iguales posibilidades con iguales posibilidades con iguales posibilidades ahora después de rey g2 vienen otras continuaciones que expone el gran garry kasparov alfil d6 dama e1 jaque caballo dc a e7 h por g3 dama por d4 en un encuentro entre steini y chigorín en londres en 1883 donde kasparov expone que caballo f3 brinda ventaja a las blancas lo que coincide con este stop fix 16 otra línea caballo por d4 es un error una novedad fallida las negras de repente se encuentran atrasadas en el desarrollo sigue la continuación h por g3 dama g4 dama e1 jaque alfil e7 alfil d3 amenazando ubicar la torre en h4 proporcionando una gran ventaja por esa razón el caballo se retira a f5 en esta variante sin embargo aquí se comenta que el rey d8 es respondido con gran ventaja tras caballo e4 por parte de las blancas sin embargo caballo e4 no es la jugada que le da ventaja a las blancas sino la jugada alfil f4 como variante principal que dice estos fix que es una amplia ventaja siguiendo entonces en lugar de caballo e4 que aquí culmina el análisis realizado en el libro continuamos con otra línea la línea caballo f5 que es respondido con caballo f3 alfil d7 alfil f4 f6 caballo e4 caballo de g a h6 continuo alfil por h6 caballo por h6 torre por h6 g por h6 y después de caballo por h6 y después de caballo observen que el alfil está clavado por la dama rey f7 y caballo por g4 y las blancas ganaron en una partida entre steinitz y su kertort en eeuu en la vigésima partida de 1886 esta victoria le dio steinitz el título oficial de campeón del mundo así que seguimos con otra continuación donde las negras juegan alfil g4 jaque caballo f3 y ahora enroque largo que conduce a la igualdad otra variante en lugar del enroque largo es alfil por f3 jaque pero esto después de g por f3 y dama e7 que da kasparov es clara ventaja de las blancas sin embargo en lugar de dama e7 la jugada caballo de c a e7 como variante alternativa ofrece iguales posibilidades a las negras por lo tanto enroque largo d por c6 alfil c5 c por b7 aquí esta captura ofrece ligeras posibilidades o mejores ligeras posibilidades a las negras en lugar de lo que comenta kasparov en el libro dama e1 que lo pone como interesante a lo que seguiría dama h5 ahora c por b7 jaque rey b8 como ocurrió en una partida entre stein y el club el chef club de liverpool en 1898 99 que como podemos observar es ligeramente mejor para las blancas aunque realmente podemos observar como habíamos visto o habíamos comentado según kasparov que estas líneas conducían a salvajes combinaciones y complicaciones cosa que es muy cierto en el ajedrez actual yo pienso que no haya jugador que se meta directamente en estas complicaciones en primer lugar porque el plan de stein y como se ha dicho ha sido refutado no es correcto perder el enroque por esos dos peones en el centro seguimos entonces con c por b7 jaque rey b8 caballo b5 es la línea que coincide con el ordenador caballo b5 caballo f6 aquí en lugar de caballo f6 es algo preferible para las negras el cambio alfil por f3 g por f3 a 6 y ahora c3 después de b por a5 seguir con dama d2 y las posibilidades están algo mejor para las negras en lugar del caballo f6 que da ventaja a las blancas tras rey d3 según comenta casparov pero lo que comentábamos que da ventaja a las blancas en este momento es el avance tranquilo del peón a c3 luego de torre dh a e8 jaque seguiría rey d3 dama f2 caballo por c7 rey por c7 y dama d2 con lo cual las blancas están las blancas están mejor aunque realmente una posición de esta sería de un gran dolor de cabeza para cualquier jugador la máquina da alfil f5 jaque rey c4 dama por d2 alfil por d2 alfil d6 y rey b3 con lo cual la ventaja es de las blancas pero continuemos entonces con la línea que ofrecen aquí en el libro rey d3 que en realidad es igual y algo mejor para las negras tras dama h5 en lugar de dama h5 la otra línea que proponen es alfil f5 jaque pero esto daría ventaja al blanco luego de rey c3 caballo e4 jaque rey b3 dama f6 dama e1 dama e1 es lo que dan en el libro que en realidad es solamente ligera ventaja del blanco sin embargo en la actualidad con stockfish podemos ver que el avance del peón a4 deja las blancas con amplia ventaja pero sigamos con dama e1 que es lo que estaba expuesto en el libro con ligera ventaja del blanco seguimos entonces con dama h5 retroceso de la dama que he respondido con rey c3 y ahora alfil por d4 que es un error lo mejor y correcto es en este momento según el libro a 6 sin embargo después de la jugada b4 las blancas conservan ventaja alfil por d4 jaque es respondido entonces con caballo de b4 dama c5 jaque rey b3 dama b6 jaque alfil b5 alfil por f3 dama por f3 torre por d4 dama c6 dama a5 c3 y las blancas ganaron en una partida entre steinit y zuckertort en londres en el match de 1872 verdaderamente esto es una locura regresemos entonces a la partida con d6 lo más sólido y lo menos estresante para nosotros caballo f3 alfil g4 alfil por f4 y enroque largo en lugar del enroque largo que pone la torre en funcionamiento y da una valoración de igual en la partida entre steinit y neumann en dundí en 1867 siguió como sigue alfil por f3 jaque rey por f3 caballo de g a e7 en lugar de caballo de g a e7 se proponen también aquí caballo f6 en el libro a lo que he respondido con alfil b5 como buena jugada sin embargo descubriendo y estudiando la partida podemos ver que en este momento en lugar de alfil b5 con la línea g3 las negras quedan en gran inferioridad así que seguimos con en lugar de alfil b5 y caballo de g7 tenemos que las negras tienen la posibilidad de g5 que la dan como interesante no por eso quiere decir que sea mala aunque da siempre como una posibilidad de igualdad continuando entonces con la línea caballo de g a e7 alfil e2 enroque largo alfil e3 dama f6 jaque rey g3 aquí podemos ver que las negras están ampliamente mejor tienen una clara ventaja siguió como recomienda stockfish con d5 y ahora alfil g4 jaque alfil g4 jaque este alfil g4 que fue ejecutado en en una partida en la partida que mencionamos entre stein y neumann da a las negras ventaja en lugar de alfil g4 jaque era preferible el avance e5 aunque después de caballo f5 o incluso caballo por e5 las negras tienen ventaja seguimos entonces con alfil g4 jaque rey b8 e5 dama g6 rey f2 h5 las negras van tomando iniciativa y adelantándose hasta que cometieron un grave error alfil h3 f6 y aquí empiezan a aflojar las negras en lugar de ese movimiento el salto caballo f5 le proporcionaba mayor ventaja que la jugada mayor ventaja que la jugada f6 por lo tanto seguimos con estos comentarios e por f6 dama por f6 jaque dama f3 dama por f3 jaque g por f3 g6 caballo e2 esta jugada da igualdad en lugar de ello proponen torre de h a g1 manteniendo presión sobre el peón de g6 pero en la partida jugar un caballo e2 que dice que es una buena jugada y ahora una jugada de valor dudoso que es caballo f5 en lugar de ello podían haber resistido más con el cambio de los alfiles a través de alfil h6 luego de esta jugada se propone alfil por f5 g por f5 c3 alfil d6 y ahora luego de alfil f4 las blancas ganaron la partida como habíamos mencionado correspondía a la partida entre steini y neumann en dundi en 1867 alfil por f3 jaque es otra jugada la jugada que proponen en g por f3 que la componen como de valor dudoso el ordenador plantea el ordenador plantea la loca jugada capturar rey por f3 con mejor juego para el primer jugador y no con este movimiento que lógicamente refuerza el centro pero deja en su lugar el alfil de f4 a disposición de las negras caballo d5 y ahora un error con dama h6 que vira la ventaja tuerce la ventaja a favor del blanco lo correcto es según los análisis del libro dama h4 y después de caballo por c7 jaque rey d8 caballo por a8 rey c8 d5 caballo e5 dama d4 rey b8 las negras están mejor y si dama c3 entonces dama d8 facilita a las negras una ventaja se capturará el caballo de a8 y la ventaja material correrá a favor de las negras así que continuamos con dama h6 como un error que fue respondido con caballo por c7 rey d8 caballo por a8 rey c8 d5 caballo f6 este salto no es lo mejor según los comentarios que aparecen en el libro y que coinciden con stockfish es caballo e5 a lo que siguen en el libro dama d4 pero se recomienda por el ordenador por la máquina dama e1 con amplia ventaja pero sigamos con dama d4 que es una ventaja clara rey b8 y ahora dama c3 las negras no tienen la retirada de la dama a d8 como habíamos visto anteriormente y el caballo de a8 es rescatado así que seguimos con caballo f6 d por c6 d5 dama d4 alfil d6 y dama por a7 la ventaja del blanco es muy amplia b por c6 torre e1 torre e8 y rey d1 una buena jugada d por e4 torre por e4 aquí la ponen como buena jugada y bueno la valoración en realidad es muy similar si se captura con f por e4 o caballo b6 jaque que la ponen como otra alternativa en lugar de torre por e4 que es buena también seguiría torre por e4 pudiéramos pensar bueno y por qué no captura con el caballo el caballo está defendiendo o estaba defendiendo la casilla d7 por lo que seguiría caballo b6 rey d8 y dama d7 mate por esa razón es que se captura en e4 con la torre f por e4 dama f4 alfil h3 jaque rey d8 y ahora torre f1 las negras están completamente perdidas dama por e4 dama f4 dama f4 dama f6 jaque no sé si en lugar de dama f6 también es posible la eliminación de la defensa de la casilla d7 para dar mate pero esta jugada dama f6 también es ganadora rey e8 y ahora torre e1 con lo cual la dama será capturada y aquí las negras abandonaron en la partida que habíamos mencionado stein y rosenthal en baden baden así que seguimos con esta locura de variante donde se plantea que quizás la más lógica sea f5 un comentario de smith en 1895 según casparo por ejemplo pudiéramos aquí vienen un sinfín de variante que harán bastante extenso el vídeo pero es lo que hay yo me esfuerzo para poner las variantes las voy disfrutando y ustedes tienen el vídeo posteriormente ahí en youtube para estudiarlo cuando lo deseen veamos la alternativa e por f5 en roque largo bueno es lo único que hay en roque con esto se pone la torre en algunas variantes en acción alfil g3 alfil por f3 jaque rey por f3 caballo por d4 rey f2 y dama f6 con ventaja de las negras no es mejor en el octavo movimiento caballo de 5 debido a en roque poniendo igualmente la torre en acción sin embargo aquí podríamos mencionar alguna otra variante pero no merece la pena puesto que son de una valoración igual lo mejor es el en roque para poner el rey en resguardo y la torre en acción o en el octavo movimiento las blancas tienen h3 pero esto deja al segundo jugador con ventaja después de f4 caballo por e4 dama e7 este dama e7 lleva a la igualdad en lugar de esa retirada es preferible para las negras alfil h5 pero sigamos con los análisis que ponen aquí en el libro dama e7 h por g4 dama por e4 jaque alfil e3 caballo f6 en lugar de caballo f6 que da ventaja al blanco era preferible el salto del caballo a h6 con iguales posibilidades para ambos jugadores el juego está todavía muy enredado nadie tiene ventaja material aunque el peón de g4 está atacado el rey de las negras de las blancas aún está en peligro esto es como para pensar que hay igualdad pero respetemos estos criterios y el análisis que dan es caballo f6 con lo cual la posición está igual igualada pero siempre mejor para las blancas continuamos con otra línea d5 por parte del blanco que deja a las negras con mejores opciones después de caballo e5 y ahora la línea que dan es alfil por e5 que no es lo mejor o de lo contrario aquí también plantean la línea rey e3 esto es de locura pero rey e3 es ventaja de las negras después de alfil por f3 g por f3 y ahora g5 que la dan como buena jugador realmente lo es otra alternativa es que da un poco más de ventaja la retirada del caballo a g3 a g6 perdón pero sigue seguimos con g5 alfil por e5 d por e5 dama d3 esto es un error que da amplia ventaja a las negras preferible era llevar el rey a d3 con menos ventaja que el análisis propuesto con dama d3 a lo que siguió o sigue en este análisis alfil c5 con clara ventaja de las negras sin embargo en lugar de alfil c5 el desarrollo caballo f6 era mucha más ventaja para las negras en lugar de alfil c5 seguimos entonces con alfil por e5 d por e5 g3 dama h5 alfil g2 y ahora caballo f6 es el comentario que nos ofrece el libro sin embargo aquí la jugada f por e4 es mucho mejor y después de caballo por e4 alfil f5 seguiría dama d3 y después de enroque largo las negras están ampliamente mejor que en la línea de caballo f6 que he respondido bueno aquí no ponen más nada sencillamente ponen caballo f6 sin embargo el ordenador plantea que h3 es la jugada mejor en este momento y las negras tienen amplia ventaja una clara ventaja amplia ventaja ya es menos más en horizontal aquí es menos y más así que seguimos con e5 es otra alternativa que ofrece aquí kasparov en el libro a lo que es respondido con alfil por f3 rey por f3 dama g4 veamos porque en lugar de dama g4 nos podemos encontrar que es preferible la captura d por e5 alfil por e5 y ahora resguardamos el rey con el enroque y ponemos la torre en función en la columna que tenemos señalada la columna d en lugar de la jugada dama g4 jaque que es ventaja negra también pero no amplia rey e3 d por e5 dama por g4 esto es lo mejor para las blancas puesto que sería un grave error alfil por e5 porque después de caballo por e5 d por e5 alfil c5 jaque culmina en mate en 5 jugadas por lo tanto hay que cambiar las damas dama por g4 e por d4 jaque rey d3 y ahora f por g4 con ventaja clara de las negras seguimos con rey e3 la otra posibilidad en la octava jugada que he respondido en el libro con dama e7 sin embargo en el mismo libro se menciona que es preferible e interesante alfil por f3 rey por f3 y ahora g5 con ventaja clarísima de las negras en lugar de dama e7 que he respondido con alfil d3 esta respuesta de alfil d3 no es la mejor según stockfish es preferible h3 y después de alfil por f3 dama por f3 las negras tienen ligera ventaja pero muy poca por lo tanto alfil d3 le da al segundo jugador una ventaja después de caballo f6 ventaja no igualdad después de caballo f6 en lugar de caballo f6 la ventaja la ofrece en realidad el enroque seguimos entonces con lo que está en el libro caballo f6 esto es de locura en realidad alfil g5 y enroque con ventaja clara de las blancas la situación de rey blanco en el centro es algo favorable para el segundo jugador quien está enmarañado entre las piezas propias y sus peones pero las negras tienen un buen desarrollo lo que nos da a entender claramente que esta táctica de steini en su época era buena venían de la época romántica pero ya a medida que el ajedrez ha ido evolucionando y mejorando las defensas entonces este tipo de táctica no era lo correcto y no lo es en la actualidad seguimos con otra jugada de las blancas en el octavo movimiento dama d2 que continuó con caballo f6 esto ocurrió en una partida bastante más actual en el sentido de que que fue entre abervaç y trifunovic en un match entre la antigua unión soviética urs y yugoslavia en 1963 que continuó vamos a respetar las jugadas a no ser que haya una que defina totalmente la valoración de la posición e por f5 en roque g3 y ahora dama h5 con ventaja ganadora de las negras en lugar de g3 había que retroceder con el rey a d1 y las negras estaban algo mejor después del avance d5 pero continuemos con g3 las negras retrocedieron con dama h5 alfil g2 d5 aquí en lugar de d5 es muy interesante como los temas tácticos stock fish y otras máquinas calculan rápidamente y y tienen claramente mucha capacidad debido a a que es una máquina y propone el salto caballo e5 que mirando esto lógicamente de capturar el peón al caballo entonces seguiría la captura de por e5 y la torre estaría entonces atacando a la dama al mismo tiempo que al alfil y aquí claramente proponen entonces torre de a a f1 pero con una ventaja muy amplia veamos entonces en lugar de esa jugada capturar el caballo para que el aficionado lo vea más claro seguiría de por e5 dama e3 e por f4 dama por a7 y después de alfil de 6 la posición de las negras es prácticamente ganadora continuamos entonces con torre de a a f1 y contra esa jugada sencillamente caballo f3 es decisivo puesto que capturar ahora con el alfil llevaría a la pérdida inmediata con torre e8 por lo que aquí tendrían que entregar la calidad y se quedaría en una posición perdida seguimos entonces con alfil f3 y torre e8 jaque con lo cual ganan las negras d5 en lo que se jugó en la partida que habíamos mencionado h3 alfil por f5 g4 dama g6 caballo h4 dama e8 jaque rey f2 y después de alfil e4 las negras quedaron mejor con una clara ventaja en la partida que habíamos mencionado en traverbaj y trifunovic en el match urs yugoslavia en 1963 como en todas las variantes anteriores las negras tienen una excelente partida comenta o se comenta en el libro pero como hemos también indicado no solamente las negras tienen excelente partida sino unas ventajas grandes aunque las blancas podían mejorar o hacer disminuir esa ventaja continuamos entonces con la partida en roque poniendo la torre en funcionamiento rey e3 y varias alternativas en la partida se jugó dama h5 y es posible en este momento ofrecen otras variantes como alfil por f3 dama por f3 f5 d5 caballo dc a e7 rey d2 f por e4 caballo por e4 que favorece a las blancas una partida entre steinitz y winauer en londres 1883 pueden observar que ya en muchas muchos comentarios aparece steinitz conduciendo las piezas blancas como había mencionado kasparov en el libro entonces según comenta que dama e7 es interesante y después de rey f2 es lo que se comenta que las negras están ligeramente mejor la máquina brinda como una posibilidad de igualdad de 5 seguimos con los comentarios del libro rey f2 f5 e por f5 dama d7 que es interesante según kasparov y la posición es aproximadamente igual dama h5 en la partida de steinitz contra paulsen alfil e2 y ahora dama a5 temiendo un posible avance del peón h3 las negras pierden un tiempo muy importante mejor es en este momento f5 que conduce a la igualdad y aquí dos alternativas caballo g5 es de valor dudoso caballo f6 rey d3 que es un error en lugar de rey d3 aquí alfil por g4 y ahora caballo por g4 es solo ligeramente mejor para las negras sin embargo luego de rey d3 sigue f por e4 con ventaja ganadora de las negras en una partida entre caldwell y bisquier en nueva york en 1987 así que h3 es respondido con alfil por f3 alfil por f3 dama e8 y rey f2 y después de f4 se plantea que las negras obtuvieron una igualdad gradual así aunque nos guiamos un poco por la máquina que plantea que las blancas están ligeramente mejor seguimos con el agudo g5 que es respondido con caballo por g5 y ahora caballo f6 comenta kasparov en el libro estoy seguro de que morfi no habría descubierto tales ideas sigue h3 alfil por e2 dama por e2 y dama g6 ahora d5 caballo e5 caballo f3 y alfil h6 con una excelente compensación por el peón el juego está igual pero al tener un peón sacrificado se nota que hay una compensación en una partida entre barley y portis en portoros liuviana en 1975 luego de dama a5 jugado por paulsen a3 resulta que la dama también se siente incómoda en el flanco de dama alfil por f3 y ahora rey por f3 muy buena jugada de la manera correcta paulsen esperaba la captura alfil por f3 para continuar entonces con g5 alfil g3 alfil g7 con contrajuego pero la respuesta de steini es muy fuerte rey por f3 y deja a la blanca con la ventaja continuó con dama h5 ahora el avance g5 no es bueno es un error y es malo a causa de b4 dama b6 alfil e3 con las amenazas varias como son caballo d5 caballo a4 y d5 todas apuntando a la captura de la dama negra por lo tanto es una ventaja ganadora dama h5 hacke rey e3 dama h4 y ahora b4 que las blancas no solo persiguen comenta casparoja en el libro a la dama a la dama sino que también preparan gradualmente un ataque contra el rey sin embargo la curiosa máquina en este lugar en este punto ofrece la jugada g3 como mejor alternativa y después de dama e7 entonces rey f3 con clara ventaja no siendo así con b4 que fue respondido con g5 esta es g5 si deja al blanco con amplia ventaja lo mejor hubiera sido el contrajuego contra el centro a través de f5 luego de g5 alfil g3 dama h6 b5 caballo dc a e7 torre f1 caballo f6 rey f2 caballo g6 y rey g1 una buena jugada las blancas han hecho un enroque artificial es difícil creer que de 18 jugadas las blancas hayan hecho 6 con su rey la desafortunada posición de la reina de la dama negra es muy evidente según neistat el resultado de la partida ya está decidido el ejército disperso de las negras es incapaz de acudir en ayuda de su rey continuó la partida con dama g7 dama d2 h6 a4 torre g8 y ahora b6 muy buena jugada un sacrificio de peón para abrir una fila para un ataque directo contra el rey un procedimiento que se convertiría en típico en el siglo 20 a por b6 y torre por f6 un espectacular sacrificio de calidad asegurando la casilla de 5 para su caballo dama por f6 alfil g4 jaque rey b8 caballo d5 dama g7 y a5 todas las fuerzas blancas participan en el ataque el negro intenta reaccionar en el centro con f5 otras respuestas habrían perdido más rápidamente por ejemplo comenta casparo que caballo e7 es respondido con a por b6 c por b6 si no se hace c por b6 entonces caballo por d5 trae un tema táctico muy conocido que es el sacrificio de la torre en a8 rey por a8 dama a5 seguido de mate con la dama en a7 por lo tanto hay que eliminar c por b6 caballo por b6 y la posición es completamente perdida para las negras o de lo contrario b5 se responde con a6 siguen abriéndose brechas contra el enroque y ahora b6 la captura del peón con b por a6 permite la entrada de la dama en a5 con amenaza a las casillas c7 y la captura del peón de a6 pero b6 tampoco resulta nada después de a7 rey b7 y caballo por c7 rey por c7 dama c3 jaque rey b7 y una jugada intermedia muy bonita que es al fil d7 aunque también aquí podemos mencionar según stock fish que se gana con el sacrificio al fil c8 pero continuemos con otra línea que proponen c5 he respondido con a por b6 con la misma idea de sacrificar la torre en a8 como habíamos visto por lo tanto siguiendo la partida con f5 a por b6 c por b6 caballo por b6 y ahora caballo e7 el mate sigue después de la jugada f por g4 que es respondido con torre a8 rey c7 dama c3 jaque rey por b6 dama 5 jaque rey c6 d5 rey d7 y dama por d8 mate luego de la jugada caballo e7 e por f5 esto es mucho más fuerte que la jugada dama c3 ya que existe en este caso caballo c6 aunque realmente la posición es perdida para las negras después de torre a8 jaque rey c7 caballo d5 y ahora rey d7 se gana ahora tanto con al fil por f5 como con la jugada e por f5 después de al fil f5 rey e8 pero después de la jugada torre d8 las negras están perdidas rey d8 y al fil f2 podemos ver que la ventaja de las blancas es muy amplia debido a la mala situación en que se encuentra el rey de las negras seguimos entonces con e por f5 que es la otra alternativa y ahora dama d4 jaque en lugar de dama d4 si torre por a8 ganando material entonces sigue f6 perdiendo la dama debido al jaque a la descubierta con el poderoso al fil de g4 tras dama por d4 jaque dama por d4 caballo por d4 caballo f6 jaque rey c7 torre por d8 rey por d8 y caballo por g8 ganando debido a que tienen una pieza de ventaja pero desde el punto de vista de la computadora según kasparov dama d4 forzaría el mate más rápidamente rey c7 caballo a8 rey c8 al fil por f5 jaque torre d7 al fil por d7 jaque rey por d7 dama por d6 rey e8 caballo c7 rey f7 y dama e6 pero difícilmente tenemos derecho a criticar por semejante error así que continuamos la partida e por f5 dama f7 f6 caballo c6 c4 sin prisa pero suficiente caballo a7 dama a2 amenazando el caballo de a7 caballo b5 desesperación siguió ahora caballo d5 de nuevo el ordenador prefiere algo diferente como por ejemplo dama a8 jaque rey c7 y ahora dama a5 con mate en tres movimientos por supuesto las negras podrían haber abandonado pero preferían que le dieran mate después de caballo d5 dama por d5 c por d5 caballo por d4 dama a7 jaque rey c7 torre c1 caballo c6 y torre por c6 mate espero que la hayan disfrutado y sin más nos veremos en otro vídeo de ajedrez con boldi chao